Hola, ¿cómo están? Aquí se me compra que hice el día de hoy en CVS. Primero que nada, feliz de los padres a aquellos padres, a sus esposos, si tienen papás, abuelos, a todos ellos, feliz día del padre. Y esto fue lo que hice en CVS. Recuerden que el jueves les mencioné que me había llegado un cupón de 25% por correo. Así que algunas de las transacciones, o algunas de las compras más bien, son hechas con ese cupón de 25%. Pero bueno, voy a empezar con Ziploc. Ziploc está a dos por seis, van a recibir tres dólares en bonos. Por sí solo, si compran dos, les van a pagar tres dólares por las dos, que es $1.50 cada uno, que es un buen precio para Ziploc. Es límite de uno, así que solamente pueden comprar dos. Pero también lo que pueden hacer es comprar las tres cajas por nueve, usar el cupón de un dólar de descuento con la compra de dos, ya sea de coupons.com o de Smarts del 7 de mayo. Y también hacer la tarjeta de $5 de Ziploc. Si quieren hacer eso, lo pueden hacer muchas veces con que cambien la información que pongan. Pero yo nada más decidí comprar las dos, así que fueron $6. Usé un cupón de coupons.com de un dólar. Pagué cinco de mi bolsillo y me regresaron tres dólares en bonos, haciendo el precio final $2 por las dos cajas o un dólar cada uno. También las Nature's Land Valley, las granolas, están a $1.88 cada una. Así que compré dos. Fue un total de $3.76. Les di un cupón de $0.50 de descuento con la compra de dos, que nos llegó en el Smarts del 7 de mayo. Pagué $3.26 de mi bolsillo. Saving Star me va a reembolsar $0.50 por haber comprado dos. Y el barra también me va a reembolsar $0.25 por haber comprado una caja de barras de granola. Así es el precio final $2.51 por las dos o $1.25, $1.26 cada una, que es un precio excelente. Carnier están a dos por siete. Van a recibir cuatro dólares en bonos. Tenemos cupones de dos dólares del Reptam del 4 de junio. Así que van a ser siete menos dos cupones de dos. Van a pagar tres dólares de su bolsillo. Van a recibir los cuatro dólares en bonos, haciendo su precio final una ganancia de un dólar. Más aparte califica para el Club de Belleza. También tengo Crest. Esto fue lo que hice con el cupón de 25%. Las pasas están a $4.99. Las especiales con la compra de $10 van a recibir cinco dólares en bonos. Así que compré dos de $4.99. Fue un total de $9.98. Les di dos cupones de un dólar que nos llegaron el día de hoy en el Reptam de Paracrest. Menos el cupón de 25%. Eso me descontó $2.49. Así que pagué de mi bolsillo $5.49. Me regresaron los $5 en bonos, haciendo el precio final $0.49 por las dos. O $0.25 cada uno, que es un precio excelente. Si tienen un cupón de porcentaje, tienen que comprar todo a la misma vez. Porque solamente pueden usar el cupón una sola vez. Así que todo lo que vienen aquí, yo lo pagué en una sola transacción. Y el cupón se va aplicando a todo lo que está a precio regular. Lo otro que agarré también fueron los esmaltes de InstaDry de Sally Hansen. Este es el esmalte que yo uso arriba de... Después de que me las pinto. Estas están a $5.49 cada una. Y con la compra de dos van a recibir $5 en bonos. Así que están a precio regular. Por dos fueron $10.98. No tenemos cupones, pero el cupón de 25% me descontó $2.74. Pagué $8.24 de mi bolsillo. Y me regresaron los $5 en bonos, haciendo mi precio final $3.24 por las dos. Más aparte califica para el club de belleza, que viene siendo como otro dólar y $10 centavos. Y lo último que hice fue comprar los enjuagues de Nivea. Pueden ser de mujer o de hombre. Estos están a $5.49 a precio regular. Y esta semana van a recibir $5 en bonos cuando compré dos productos. Así que fueron $10.98 por los dos. El cupón de 25% me descontó $2.74. En el rep plan del día de hoy nos llegó un cupón de $3 de desconto con la compra de dos enjuagues. Pagué de mi bolsillo $5.24. Y me regresaron los $5 en bonos, haciendo mi precio final $0.24 por los dos o $0.12 cada uno. Más aparte califica para el club de belleza. Así que muy buenas compras. Parecía que no había cosas en especial, pero ayuda a tener un cupón de porcentaje. Ahora, no voy a hacer videos el jueves. Voy a tratar de poner los videos de las nuevas especiales para el día de mañana. Ya que me voy a ir de vacaciones a Italia, así que voy a estar bastante lejos de aquí. Si hacen comentarios, a lo mejor me tardo un poquito más en responder, ya que es muchas horas de diferencia. Pero de todos modos, voy a tratar de poner las dos especiales mañana. Y tampoco voy a poder hacer las compras el próximo domingo, ya que todavía voy a estar de vacaciones. Así que no pondré video, yo creo, hasta el... será el próximo jueves. Y de ahí otra vez me voy a ir de vacaciones. Así que, pero yo los tendré informados de cuándo pondré los videos. Por si quieren este sugerencia de qué productos comprar. Bueno, espero que tengan un excelente día y los miro en el próximo. Adiós.